En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionemos sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo del 1 al 8. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que aclaman a él día y noche y que lo hará esperar. Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Pues este evangelio obviamente nos dice la razón por la cual Jesús quiere hacerles esta analogía a sus discípulos, ¿verdad? Es una parábola. ¿Y cuál es el objetivo de Jesucristo? El objetivo es la necesidad. Fíjense dónde lo ponen. Lo ponen en un contexto de sobrevivencia. Si nosotros queremos la vida eterna y armonía entre la mente, el cuerpo y el alma, necesitamos orar. Orar. ¿Y cómo dice que hay que orar? Siempre y sin desfallecer. Como una forma de vida. Como el respirar, como el comer, como el dormir, como el trabajar, como el caminar, como el ver, como el oír, como el hablar, como el sentir, como el pensar. ¿Verdad? Es decir, la oración es la relación que te integra a Dios y que orando tú llegas a experimentar la presencia de Dios en tu vida y en el futuro eterno la plenitud de lo que experimentaste en la tierra. Es como un ensayo, una práctica en la tierra. Y dice que no hay que desfallecer. Es decir, que en los tiempos difíciles, en la enfermedad, en la alegría, en el trabajo, en el descanso, en el matrimonio, en la soltería, en la adolescencia, en la adultez, en la ancianidad, en la niñez, debemos de orar siempre, porque Jesús lo pone en ese contexto. Y yo, como cristiano católico que soy, yo tengo que escuchar a mi Padre Dios y a través de mi Señor Jesús me revela que yo tengo que respirar, respirar. Dice que los dos pulmones que te dan, uno es para la fe, respirar, y la otra para las obras, ¿verdad?, trabajar. Y entonces Jesús da un ejemplo, ¿verdad?, de este juez, dice, y aclara, pone entre paréntesis, dice, este juez no temía a Dios ni a los hombres, no respetaba a los hombres ni tenía temor a Dios. Y en esa viuda lo molestaba mucho. Yo todo el tiempo estaba diciendo, hazme justicia, hazme justicia. Y entonces un momento llega y se harta el juez, dice, aunque yo no temo a Dios ni me importan los hombres, ya no aguanto a esta mujer y le voy a hacer, le voy a dar lo que necesita, ¿verdad?, para que no me siga molestando. La justicia no era lo que necesitaba, era un acto de derecho que tenemos, un acto de derecho. Por eso los jueces, siempre tengo que referir esto porque nosotros vivimos una crisis muy grande. Todos queremos ser jueces. Vean, los políticos se hacen jueces, ¿no es cierto? Le mandan al pueblo lo que tiene que hacer. Están en contra de los propios jueces, de las propias leyes. ¿Cuántos políticos no destruyen las leyes, las instituciones? ¿Saben para qué sirven las instituciones, señores políticos? Para protegerlos a ustedes, ¿de qué?, de todos sus berrinches, de todas sus mentiras, de toda su soberbia, de toda su maldad, de toda su corrupción. Para eso sirven las instituciones. Para eso se hicieron las instituciones, para proteger a la integridad de la persona. Y muy hábilmente, ahora los políticos que tenemos quieren destruir la institución. ¿Para qué? Para que sea su soberana voluntad. Para que ellos digan sí y no, como este juez, exactamente como este juez. ¿Y qué más dice Jesús? Y entonces Jesús dice, si este juez es así, ¿creen acaso que Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Que claman día y noche? ¿Que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe en la tierra? Antes de llegar a la última palabra de Jesús, dice, Y que les hará, yo les digo que les hará justicia. Obviamente Dios no nos va a dar lo que nos va a destruir. Lo que no nos lleva a su presencia. Es como un buen papá. ¿A poco tu papá vas a darle dinero a tu hijo si sabes que él va y compra marihuana? ¿A poco tu papá vas a darle a tu hija dinero y sabes que se compra una botella de alcohol? ¿Pero a qué no lo vamos a hacer? ¿O tú sí lo haces? ¿Tú eres permisible en este tipo de debilidades? ¿Verdad que no? Entonces hay veces le pedimos a Dios lo que él sabe que no es conveniente para nosotros. Pero es que yo lo quiero. Sí, es igual que cuando eras niño, cuando tus hijos decaprichosos. Yo lo quiero, yo lo necesito, yo me muero si no lo tengo. Pero Dios sí sabe lo que necesitamos. Entonces, él quiere que le pidamos sin desfallecer. Siempre, siempre pedirle, pedirle, pedirle que nos ayude. Siempre agradecerle. Siempre glorificarlo. Y entonces, en la última parte, Jesús dice una, hace una pregunta muy, muy dolorosa. Muy verdadera lo que está sucediendo en el mundo. Culpa de nosotros los católicos. Claro que la solución no es echarle la culpa a la gente. Pero hay veces nosotros que queremos ponerle el dedo a todo mundo y no nos damos cuenta que lo que podemos hacer ahorita mismo, estamos perdiendo el tiempo hablando mal de los demás y juzgando a los demás. Pero nosotros como católicos necesitamos despertar. Dice Jesús que se encontrará fe en la tierra. Yo te invito a ti, hermanita y hermanito, y a mí también, que sigamos orando insistentemente y que sigamos promoviendo el reino de Dios a tiempo y destiempo. Que sigamos comunicando a las demás personas que tenemos que vivir en un mundo de esperanza, en un mundo de paz, en un mundo de armonía, en un mundo de misericordia, que no debemos de dejar de luchar por lo que nosotros sabemos que es justo, que es bueno, que es noble, que es misericordioso. Entonces, contra quien sea, contra quien sea, no golpear, no maltratar, pero sí hablar siempre. Y yo admiro a todas las personas que tienen el valor civil de enfrentarse a las autoridades, como tanto cristiano que ha muerto por el nombre de Cristo. Así como Cristo murió por mí y murió por ti. Aumentemos nuestra fe con mucha oración, con mucho conocimiento de la palabra de Dios, con mucha acción de ir a la iglesia, con lugar, con mucha misericordia, con mucha humildad, confesando nuestros pecados, siendo la voluntad de Cristo. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.